¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo review, ¿ok? Review, me estaba quedando. Hoy vamos a ver este que son los JBL Wave Flays y primero te voy a decir algo que me tiene encantado porque llevo algunos minutos tocándolo y tengo la sensación de su textura que es bastante, bastante rica al tacto. Pero bueno, no me voy a adelantar más y te voy a dar toda mi información, toda la información que tengo de estos audífonos y también te voy a dar la opinión que tengo, ¿ok? Así que bueno, comencemos. Como te decía, son bastante ricos al tomarlo y eso es debido a su material plástico, pero hace que el dispositivo se sienta de una forma diferente, ¿ok? No tengo una información específica si tiene algún componente especial, pero sí se siente bastante bien. Lo que vas a ver es que son tipo cofre que se abren de arriba hacia abajo, ¿ok? Y ahí van a estar los audífonos. Los vas a poder encontrar en blanco, en negro. Blanco son exquisitos. Los vas a estar viendo por muchos de los momentos de este vídeo, muchos apartes de este vídeo y bueno, blanco y negro lo vas a poder conseguir. Hablemos del peso, que también son bastante livianos. Cada uno de estos audífonos te pueden pesar 7.6 gramos y en la caja como tal te pesa 35 gramos. Es decir, que entre la caja o todos los dispositivos dentro de la caja, no van a ser más de 50 gramos que van a ser súper fácil de portar o de llevar en tu mochila, en tu maletín, en el bolso de una dama que sea pequeño o inclusive en el bolsillo de la camisa no lo vas a sentir. Otro tema que tiene que ver mucho con el diseño es que son totalmente táctil, ¿ok? Y vas a poder tener toques, play, pause, pero adicional a eso también vas a poder tener otras funcionalidades que vas a poder configurar desde la aplicación. Pero no son ni de botón ni nada por el estilo, sino que son totalmente táctiles. Y P54 es la resistencia que traen estos audífonos. Recuerda que esto es salpicaduras, sudor, por si los vas a llevar al gimnasio se van a comportar súper bien. Y la caja, que esto también es un aspecto importante, porque la mayoría de los audífonos siempre te hablan de resistencia de los audífonos, pero dejan un poco de lado a la cajita IPX2, que también es cierta filtración de agua sin ningún problema. Dicho de otra forma, si los tienes en el pantalón de tu, en el bolsillo de tu pantalón y te mojas entero porque llovió, no vas a tener problema ni con la caja ni con los audífonos. Ahora hablemos de la batería, que es uno de los aspectos también importantes de estos JBL Wave Flex. Bueno, según nos dice JBL, la duración puede ser de 8 horas o 32 horas si las cargas aquí. Es decir que estas cajitas las podría estar dando como 4 cargas full a estos audífonos. Ojo con esto, porque de pronto debe estarte preguntando, ¿no tienen cancelación? No, no tienen cancelación. El concepto de estos audífonos va hacia el tema de que puedas tener una sensación del ambiente. De hecho, el tema de Flesh y de Wave tiene que ver un poco con el ejercicio, ¿verdad? Así que no tiene una cancelación activa de ruido, sino una cancelación pasiva. Por ende, la duración de la batería va a poder ser más de 8 a u 32 horas. Dependiendo del volumen y todo esto, la verdad es que yo no tengo espacio de 8 horas, ¿verdad? Es muy difícil que yo tenga 8 horas unos audífonos sonando. Tiene que ser un viaje y eso que creo que me agotaría con ellos puestos, ¿verdad? Que me duren 4 o 5 horas yo creo que es una súper ganancia. Si vas al gimnasio de 2 horas, 2 horas y media y te funcionan, creo que es una súper ganancia. El sistema de carga es alámbrico, no tiene carga inalámbrica. El puerto es USB tipo C y para que vayan de 0 a 100% de batería necesitarías 2 horas de carga aproximadamente. Estos JBL Wave Flesh te pueden dar con 10 minutos de carga hasta 2 horas de funcionamiento. Digamos que es como un top de carga, un tip mejor, de carga rápida. Estamos hablando de unos audífonos real estéreo, TWS, ¿verdad? Y también que son in-air, o sea que van dentro del oído. Vienen un diseño totalmente diferente, no es con goma, sino que es totalmente físico y se va a poder adaptar bastante bien a la mayoría de los audífonos. Su parlante interno, su driver, es de 12 milímetros, así que puede generar muy bien entre frecuencias bajas y altas. De hecho, puede generar frecuencias desde los 20 Hz, que son frecuencias bastante bajas, hasta los 20 kHz. Recuerda que todo el tema de la cancelación de ruido se hace ya físicamente porque funciona como tapón y no tienen una cancelación de ruido digital. ¿Y traen micrófono? Sí, claro que sí, traen micrófono y podrías contestar llamadas o inclusive podrías activar algunos asistentes de voz que te puedan tomar la información desde el micrófono. Tecno amigo, tecno amiga. Antes de seguir con este video, te pido por favor que te suscribas a este canal. Esto no te va a costar nada y en cambio me ayuda mucho. ¿Cómo lo puedes hacer? Por aquí hay un botón amarillo el cual tú puedes tocar y ahí ya le vas a dar suscribir. Sale en las campanitas, le dice todas y ya estarías suscrito en esta comunidad o suscrita en esta comunidad de tecnología. Ahora, ¿quieres tener privilegios aquí en Tecnoclips? Privilegios como por ejemplo poder ver los videos 3, 4 días o inclusive 5 días antes de que se publiquen. Bueno, también lo vas a poder hacer. Lo único que debes hacer es hacerte miembro de Tecnoclips. Por ahí abajo, por donde está el nombre del video, dice hacerse miembro. Ah, y también vamos a subir contenido exclusivo para miembros. Así que suscríbanse y nos vemos siempre aquí en Tecnoclips. Sigamos con el video. La conexión es Bluetooth 5.2 que puede darte unos 10, 12 metros a la redonda dejando tú por ejemplo tu teléfono aquí, te vas, te preparas un café a la cocina, no vas a tener ningún problema. Depende también del sitio donde estés porque si es un edificio con mucho concreto, mucho hormigón, esto hace que se corten mucho las señales inalámbricos y no solamente los del JBL Wave Flesh, sino de todos los dispositivos electrónicos. Otro tema interesante es la aplicación. Vas a poderla descargar desde Android y de Play Store. Se llama JBL Headphones y desde ahí vas a poder actualizarlos. También vas a poder configurar y ecualizarlos a tu gusto y personalizarlos totalmente porque esto es muy importante. Inclusive desde los gestos los vas a poder personalizar sin ningún problema. Tengo amigo y antes de seguir te voy a dejar el precio de estos JBL Wave Flesh. De hecho te los voy a dejar por aquí. Este es el precio más económico que encontré en Chile y le dice tasa de conversión al resto o a muchas de las monedas de Latinoamérica. Inclusive también te puse valores en dólar y en euros si me estás viendo desde Estados Unidos o desde España. Ok, aquí la información. La recomendación o el compromiso que siempre hacemos con nuestros reviews es que si tú llegas a este vídeo y están más económicos de lo que dicen aquí, por favor déjame un mensaje diciéndome, hola Iván, soy de México y este es el precio. Soy de Chile, este es el precio. Bueno, ya sabes cómo es la dinámica. Sigamos con el vídeo. Y es súper compatible con Android. Inclusive tienen Fast Fire que cuando tú los destapas automáticamente el teléfono Android si lo tienes de Android 13 en adelante, Android 12 en adelante, te va a salir un letrero que se reconocieron que si los quieres conectar. Inclusive ya va a hacer sincronizaciones mucho más fuertes y más potentes con todo lo que es Google, el asistente de Google. Bueno, tengo amigos, quiero darte mi opinión. O sea, la sensación al tocarlos es bastante rica. La materialidad es muy buena. De hecho, tiene el tema de subir y bajar volumen. Creo que eso no te lo había mencionado, que me parece bastante bien. Se adapta muy bien al oído. Es interesante porque uno viene como acostumbrado de otros tipos de audífonos y estos JBL Wave Flesh. Se adaptan bastante bien. Súper cómodos para hacer ejercicio. No lo siente. No te duele el oído de tenerlo ahí ni lo sientes pesado. Así que a mí me gustó. Me gustó bastante bien. Solo hubo algo que no me gustó mucho y es la captación del micrófono para las llamadas. Creo que le hace falta. No te escucha muy bien. Se escucha mucho ruido del ambiente y creo que esto es como su punto débil. Pero de resto, ni batería, ni carga. Todo me pareció bastante bien. Bueno, hasta aquí llegamos con el review de estos JBL Wave Flesh. Si lo recomiendo, claro que lo recomiendo. Son bastante buenos. De mi parte no es más, tengo amigos. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau.